El futuro secretario de Hacienda del gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, Carlos Urzúa, presentó al Dr. Santiago Nieto Castillo como el próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, SHCP. Presentan a Santiago Nieto como próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Pic.twitter.com barra Acieta Wixnocon presentan a Santiago Nieto como próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Pic.twitter.com barra Acieta Wixnocon, El Economista, arroba El Economista, 3 de septiembre de 2018 en conferencia de prensa. Dijo que se trata de una dependencia sumamente importante, porque es la instancia que le sigue la pista al dinero y a su lavado para el combate frontal a la corrupción. Se va a encargar de los asuntos más importantes, considera Urzúa. Nieto agradeció la invitación del presidente electo para su marcha a su equipo de trabajo. Santiago Nieto fue el titular de la FEPADE, pero fue destituido en octubre del año pasado por el encargado de la PGR. Su destitución se realizó tras señalar que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, lo presionó para declarar públicamente sobre su inocencia por los presuntos desvíos de Odebrecht al Partido Revolucionario Institucional, PRI. Cabe señalar que Santiago expresó abiertamente su apoyo a López Obrador en la pasada campaña presidencial.